Oiga señor peluquero, la última vez que vine me dejó el copete medio chueco. ¡Ah, eso jamás me vuelve a pasar! Ahorita mi jefe es albañil y mira, voy a tomar prestada su herramienta. Mire nada más, mis amiguitos, somos campeones por hacer escaleras en la banquita. Es más, hasta nos sirve de balcón para aventarle maíz a los pajaritos, ¿eh? Miren, aquí últimamente me estaba dando mucho el sol y pues me deslumbra bien gacho. Vamos a poner esa bardita, pero pues hay que dejar unos respiraderos para que no se encierre tanto el calor. ¿Qué no, jefecita? Mire, no se le va a ver esa tubería dentro de su casa. Es más, vamos a pintarla de verde. O si no, la casa de blanco. ¡Qué barbaridad, mis amigazos! Miren, la cabaña del tío chueco. Ya se anda expandiendo por todo el territorio. Ya hasta las hacen de cinco pisos, ¿eh? ¡Qué buena onda! Miren, mis amigazos. Yo ya me comí mis espinacas, que sí los aguanto. Ustedes denle. Pues sí, traigo el puro conejo aquí, mis amigazos. Miren, mis amiguitos. Aquí yo no le voy a meter manguera. Le voy a meter esta tubería, porque se ven más bonitas las escuadras. Cómo me gusta esa tubería para que quede encima de la banqueta. Que yo colé el castillo aquí anoche. Miren, ahorita que llego, resulta que ya está del otro lado. Seguramente Laura está encantada. Miren, mis amigazos. Ya está todo listo para que el Firu tenga su casa digna. No, hombre. Vamos a mandar a traer la olla para aventarnos este colado. Miren, mis amigazos. La técnica del calamardo. O de las patas de gallo. En fin, soy el máster. Miren, mis amigazos.